Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a todos. Les pediría a la mayoría de encender sus cámaras, por favor, para poder verlos. Casi nadie lo tiene encendido, Luana y Diana. Mi compu no tiene cámara. Dina Contreras, ¿verdad? Sí. Bueno, Dina no tiene cámara. Ya veo más, Javier, cuando veo, Alejandra, Fernando, Bessi, Dina, ya sé, Ángela, Bruno, mejor así. Bueno, bienvenidos a todos, mi nombre es Jocelyn Navas, yo voy a ser su profesora, voy a tener el gusto de ser su profesora por este mes. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, te escuchan. Bueno, no sé si estuvieron en la introducción, en la reunión de la introducción, pero por si acaso son. Alguien tiene problemas con el micrófono, no sé quién ahí está. Bueno, por si acaso, yo sí les pediría a la mayoría que, lo que les acabo de decir, ¿verdad? Tengamos la cámara encendida, el micrófono a estar listos a apagarlo, a encenderlo, cada vez que hablen, encenderlo y lo demás del tiempo apagado. Por favor, mantenerse fuera o lejos del sonido, televisores y todo lo demás. Otra cosa muy importante, si ya pudieron accesar la plataforma, ustedes. Sí, ya se pudo. Y yo pude entrar, pero al final me dio problemas y ya no, ya no pude entrar otra vez. Qué extraño. ¿Y probó ahora antes de clase? Sí, probé y me dijeron, me llamaron, me dijeron que tenía que esperar 24 horas, porque por tanto intentar se me había bloqueado. Bueno, no hay problema. Lo importante es que la mayoría ya hayan intentado o hayan podido accesar. Y la otra es que si todos están en el grupo de WhatsApp, todos han podido ingresar. Sí, 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 profesora, así es. Bueno, genial. Recuerden. Entonces, de la forma en la que vamos a estar trabajando es que conmigo van a trabajar la plataforma. O sea que ustedes la pueden usar para reforzar temas, para practicar, aclarar dudas, pero no necesariamente la tienen que estar solos, sino que hacer solos, perdón, sino que lo desarrollamos en clase. Además de eso, vamos a estar practicando en grupos, intentando hablar un poco. Con lo poco que vamos aprendiendo, lo vamos a ir poniendo en práctica. Así que si ustedes están en clase, no es necesario que estén haciendo tanta tarea o haciendo la plataforma, que si les comentaron antes, es lo más importante. Eso es lo que se evalúa al final. Que lo hayan pasado con un 80% y así pueden recibir su diploma. Así les habían dicho, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces yo les comparto mi pantalla, los audios y todo, y tenemos todo el micrófono apagado cuando no estamos hablando. Christian, me quería decir algo. ¿O fue error? Así es. Quería preguntar si iban a dar como un vocabulario para estarlo repasando. Fíjense que el que puede repasar es el que está en la plataforma y lo que veamos en clase, porque yo sí les envío material adicional durante la clase. Entonces con eso se puede practicar. Pero no, como un vocabulario para básico no tengo. Y nunca he dado, la verdad. Años tengo enseñando y nunca he dado uno, así que no. Tal vez le puedo buscar algo, pero yo lo que le recomiendo es practicar lo que está en la plataforma y lo que vemos en clase. Ok, profesora, muchas gracias. Bueno, de nada. ¿Alguien tiene preguntas? De inicial. Estaba escuchando la canción. Ahí está, gracias. ¿Tienen preguntas? Sí, yo, yo, buenas noches. Buenas noches, te amo. Sí, vamos a estar practicando. O sea, no solo será como la práctica vía digital, sino que también vamos a practicar, no sé, hablar. Sí, sí, eso lo vamos a hacer en clase. Por eso es que es importante que estén en las clases, porque si solo están en la plataforma, no existe la plática verbal o la práctica verbal. No hay práctica. Exacto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Y así hacen dos pájaros de un tiro, ¿verdad? La plataforma y la práctica. Y de todos modos es requisito estar en las clases y avisar. Bueno, eso no se los había dicho, pero en WhatsApp, en el grupo o a mi número personal, que ya les voy a escribir ahí mi nombre, pueden avisar la razón por la que van a estar ausentes. Así que les pediría, quizá no ahora, o si quieren ahora o más tarde, escribir su primer nombre y su apellido al grupo para poder guardar sus contactos. Y yo voy a escribir el mío también para que me agreguen. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces voy a parar los micrófonos. Y a la mayoría, porque más del 50% tienen la cámara apagada, les voy a pedir que la enciendan, por favor, porque después de ver los primeros temas, vamos a ir a practicar. A mí personalmente me ha tocado estar a veces con estudiantes que tienen la cámara apagada y es como un poquito, yo sé que unos no tienen, y si no tienen, escríbanme y díganme que, por ejemplo, Dina me estaba diciendo que su computadora definitivamente no tiene cámara. Yo la última computadora que tenía ni siquiera tenía tampoco. Así que eso es entendible, no la voy a hacer, que vaya a comprar una ni nada. Pero sí, si tienen, por favor, hay que encontrar un lugar y un momento para estar listos, para estar frente a la cámara, por favor. Porque se pierde esa, de por sí estamos como virtualmente hablando, no en persona ni nada, y luego estar hablando con una pantalla negra es un poquito, no sé, incómodo, se pierde más todavía. Y así de paso conocen a alguien. Capaz que son vecinos, me ha pasado, o trabajan en la misma empresa y ni siquiera sabían, así que nos perdemos de eso cuando no nos vemos el rostro. Bueno, empecemos entonces. Bienvenidos a todos. Si tienen preguntas, después me avisen. Bien, me voy a compartir ahora. Así que nos vamos a ir a la parte 1. Y si hay alguien que ya más o menos habla, puede hacer de voluntario para leer la introducción. ¿Alguien que quisiera leer el objetivo? Si no, no lo leo yo. No tengan pena. Leer español, licenciada. Bueno, a la próxima usted misma me ayuda en inglés. Vamos. Léalo, adelante. No la escuchamos. Quizás se le paga el micrófono, no sé. Bueno, se lo voy a leer en inglés. By the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb be. Ok. Lo primero que vamos a saber es el verb be para presentarnos a nosotros mismos. Ok. Entonces, veamos este video. Y lo que les voy a pedir con los videos de la plataforma es que tengan un cuaderno a la mano, lapicero, y vayan tomando notas de las estructuras, de toda la información que sea en el video, como si él fuera su profesor en ese momento. Ustedes toman todas las notas y luego con esa información vamos a practicar. ¿De acuerdo? No se escucha esto. Let's get started. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that would be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay. Bueno, esa es la primera práctica que vamos a tener ya de entrada. Les voy a decir algo cuando practiquen con sus compañeros. Recuerden que es el día uno. Hay personas que quizá nunca han visto ni el abecedario ni nada y está bien porque no es requerimiento. No, no es requisito. Así que no tengan miedo a equivocarse o a pronunciarlo mal porque es de lo más normal. Y nadie, nadie se va a burlar ni nada. Todos estamos en la misma condición. Y si alguien sabe un poco, bueno, quizá su compañero sabe cero. Así que no se sientan mal y den lo mejor de ustedes. Por ahora, presten atención a cómo vamos a pronunciar esto. Si tienen que tomar notas para saber cómo se pronuncia cierta palabra, háganlo porque es algo que yo hacía en clase cuando estaba aprendiendo. Así que presten atención a la pronunciación porque luego practicamos ya en pareja. ¿Ok? Repitan después de mí. No es necesario que enciendan el micrófono porque somos muchas personas. Pero quisiera ver a todos moviendo la boca, repitiendo. Ok, empecemos. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Ok, una vez más. Esta vez le va a salir mejor. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Bueno, primero que nada, ¿hay alguna palabra que no comprendan? Yo, licenciada, donde dice, Michael, I am sorry. Donde dice, what's your last, algo así. No sé cómo se pronuncia. Este. Last name. O esto. Again. Donde dijo la primera. Ah, last name. Bueno, se lo escribo acá. Muchas gracias. Entonces, ok, so guys, listen. One second. Name. Ok, my name is Jocelyn. Ok, my last name, last name is Navas. Ok, one more time. My name is Jocelyn. Last name, Navas. Alright. Así se pronuncia. For example, first name, Jennifer. Or Michael. Ok. Last name, Miller. Ota. Ok. Last name, López. Sánchez. ¿Está clear? ¿Está claro? ¿Qué es last name? Apeído. Eso. Bien. Ok. Hay ciertas cosas que les voy a decir sobre cómo pronunciar en general. Ok. Dígame. Again. ¿Qué significa? Again. Sí, eso ya les iba a decir cómo pronunciarlo. Es. Una vez más. Again. Eso significa. Y se pronuncia again, así. Again. O sea, que esa I no suena. Again. Bueno, todas las palabras que ustedes vayan leyendo, las van a conectar. Solo digo desde ya, desde el nivel uno. Ok. Esta E no suena porque algunos dicen nay. No es nay. Es name. O sea, termina con M. Esta M la conecto con la I. Ok. Entonces, ¿cómo voy a decir? My name is. Name is. Mes. Escuchan eso. Mes. My name is Michael Ota. Ok. La primera vez que lo practiquen, quiero que lo practiquen tal cual está. Y la segunda vez lo vamos a modificar. Les voy a dar un ejemplo. Lo que vamos a instituir son las cosas que están en rojo. Ok. O sea, los nombres. Algo sencillo. Jennifer Miller. Jennifer Miller. Bueno. Todo lo que está en rojo es lo que vamos a cambiar la segunda vez porque vamos a poner su información. Acá sería nice to meet you. Digan meet you. Meet you. Acá. My name is. Mes. My name is. Ok. Y esto, ¿cómo dijimos que se pronunciaba? Again. Ok. Bueno. La primera vez lo practicamos tal cual está. La segunda lo sustituyen los nombres por el suyo y el de la persona con el que practican. Ok. La primera vez, por ejemplo, digamos que tenemos José Valle, Javier Hernández en clase. Este va a ser José y este va a ser Javier. Ok. Una vez terminen, cambian de rol y luego este va a ser Javier y este va a ser José. Y cambiando siempre la información que tengo acá en rojo. Solo cambiando sus nombres. Ok. ¿Listos? Are you ready? Ready? Yes. I have to be ready, guys. Ok. Yes. Let's make this. Ok. En parejas, en caso de que no escuchen a la persona con la que están, me escriben, no se van a quedar así. Bueno, no me tocó con nadie. Me salvé. Avísenme si están solos. Lo pueden mandar con alguien. Lo que tienen que hacer ahora es aceptar la invitación. Le pueden enviar una invitación para unirse a los breakout rooms o a las salas, creo que se llama. La aceptan y empiezan a practicar con la persona. Esta imagen le pueden sacar una foto ahora y también la voy a mandar a WhatsApp. Pero tenganla lista porque con esta imagen vamos a practicar. Ok. Let's practice. Let's see. Accept the invitation. Accept the invitation. Gracias. 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 Hay que aceptar la invitación todos. Araceli. Aceptar. José. No le llegó la invitación. Lo voy a mandar otra. Voy a ver si le llega. José. Le llegó la invitación. Sí. Aceptar. Aceptar. Tienen que darle a aceptar. Se lo voy a enviar otra vez. Que alguno ya están practicando. Tienen. Se lo voy a enviar otra vez. aceptar. Tiene que presionar ahí el mensaje y aceptarlo. Hello. Ay, está solo otra vez. Espérame. Lo voy a mover. Dos. Ahí le va a llegar otra vez. Ahora, hi, my name is Carlos López. Ángela Chávez. Nice to meet you, Ángela. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's me. Vamos a ver. Si esto practicamos, vamos. Pero la tendría que tener a la mano. Sí. Y yo no se las puedo mandar. ¿Le pueden tomar captura o foto a esto? No sé, porque tengo la foto. Acá está, si le quiere tomar foto. Yo la tengo ahorita aquí enfrente. Perdón, ya tengo copiada la lección. Ya la encontré. Ah, bueno. Ah, mire. Es que ya estoy trabajando en la plataforma. ¿Tatiana? Hola, intenté hablar con mi compañero, pero no me respondió. ¿Tatiana? Yo la tengo. Le voy a enviar dos personas acá, a ver si se unen. Tres. Ahí está. Cristian. Hola. Hola. Fíjese que. Sí, me metieron en la, en el grupo 7, pero no hablaba nadie. Entonces me salí. Ay, no. Me pasó lo mismo a mí. No hablaba mi compañero. Sí, es el problema aquí. ¿Tatiana y su cámara está bien? Estoy en PC de escritorio y no la he instalado, por eso no la he podido activar. Bueno. También puede intentar conectarse desde el teléfono y trabajar todo lo demás con la computadora. Porque sí, es que eso es lo que pasa con la mayoría que la tienen apagada a veces. No están. Solo están conectados. Por eso les decía. Pero bueno. Ya pueden practicar. A la próxima clase la voy a activar. Bueno. Practiquemos rápido. Ok, ya casi terminamos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre de última clase? ¿Cuál es tu nombre de última clase? Ah, es Müller. ¿Tú terminaste? ¿Tú terminaste? Bueno, sería... No. ¿Cuál es tu nombre? No. Bastante. Tengo que aprender bastante. No importa, José. Ya les dije. Tranquilo. ¿Terminaron? Creo que algunos ya terminaron. Sí. Ok. Let's go back then. Regresemos. Welcome back. Algunos lograron practicar y otros nada, me imagino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les servía el micrófono a alguien, no reaccionaban. Algunas personas que tienen la cámara apagada no están. Ya les pasó a dos personas que no les respondían. Por eso les digo, es importantísimo que la tengan encendida. Porque si no, también el otro se queda así esperando, ¿verdad? Encendamos la mayoría, por favor. Todos o todos deberíamos. Ok, y si de verdad no pueden encenderla por alguna razón, díganme. Pero no pueden como estar durmiendo y dejar conectado el teléfono. Eso no se puede. Bueno. Ok. Let's continue. We're going to practice something else. Si les hablo así mucho inglés y todo es porque quizás no es tan necesario que comprendan el 100%. Ok. Si es algo muy importante, se lo voy a decir. Ok. So let's, let me see. Let's practice here. We're going to practice. What is it? Some, some questions. We're going to learn how to spell, how to spell our names. All right. Let me see. Probably with this one. Ahí está. Dos veces nada más lo vamos a repetir y ya luego a practicar. Ok. Así que, si usen la primera vez, anotan la pronunciación en caso de que no lo sepan y ya la segunda repetimos. Ok. Repeat if you want. Let's say A. A, A, B, 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 C, D, D, E, 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 F, 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 G, 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 G. Ok. H, H, I, J, K, G, L, M, M. Ok. Quizás aunque no los escuchen, siempre repitamos. Porque hay, se escucha ruido. Ok, pero repita, por favor, igual repitan, aunque no lo escuchen. K. Acá tiene que salir algo de aire, ok. Así, K. L. Y esta L, ponga la lengua un poco más atrás, no tan al frente. L. L. M. M. Tengo que cerrar los labios un poco. M. M. N. M. N. O. O. P. P. Con una pequeña explosión. P. P. La ventaja es que no estamos enfrente. Ok, P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. Otra vez ese sonido. T. 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 Repitan todos, todos, todos. U. T. U. T. Ok, esta no es la misma B, ok. Esta es la V. Entonces, V. Tiene que haber vibración. V. V. W. Eso, sonó perfecto, no sé quién lo hizo, pero lo hizo perfecto. V. W. W. No, esta es W. O sea, que esta es U. Esta es W. Ok. W. Eso. W. X. Y. 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 Z. Z. Ok, ahora vamos a ir más rápido. Todos, repitan, ok. A. A. B. B. C. C. D. 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 E. E. F. F. G. G. H. H. I. 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 K. 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 L. 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 M. M. N. N. O. 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 P. B. P. 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 Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. T. U. V. V. W. W. Ok, esta no está muy bien. Vamos a decir, double, 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 u. W. 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 Eso, W. 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 Bien. X. X. Y. X. Y. Z. Si ustedes saben un poco, ayudan a su compañero que quizá no sabe mucho, me voy a apoyar de los que saben un poco, ok? Y si no, lo intentan juntos igual. Vamos a practicar las siguientes preguntas. First question is, first question is, what is your name, ok? What is your first name? First name. What is your first name? Yes. What is your first name, ma'am? I will say, Yoselin, ok? Yoselin. And then, what's your last name? What's your last name? And I will say, Navas. The next question is, how do you spell that? Repeat. How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? Bien. How do you spell that? Estos están conectados. ¿Verdad? You spell that. How do you spell that? How do you spell that? And I'm going to say, N-A-V-A-S. N-A-V-A-S. N-A. Perfect. Exactly. Acá, para practicar, vamos a poner otro. How do you spell, how do you spell your first name? How do you spell your first name? And you say, Y-O-S-E-S-E-L-I-N. Y así practicamos el alfabeto también, ok? Your first name. Yes. Ok, tomen captura esto y vamos a practicar con su información, ok? Ready? Sí. Yes. Let's practice. Mi teléfono no funciona, no les puedo mandar la foto a WhatsApp, pero si alguien la puede tomar y mandarla al grupo, se lo agradezco, por favor, porque esto no quiere encender. Estoy con medio teléfono. Tomen captura, por favor, alguien se la envía al grupo y practicamos. Ahora voy a hacer un grupo un poco más grande por cualquier cosa. En caso de que alguien no reacte, pero vamos a ver, vamos a ver, let's practice. Your first name, how do you do it? En realidad es una E, ¿sabes? Suena a E. First, 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 first. First, first, first. How do you spell? First. How do you spell your first name? How do you spell your first name? Le falta la aire. A donde? How do you spell your first name? Ok, esto suena a E en vez de I. Entonces, first. Eso. First. First. First name. First name. Ok, let's practice. Hold on. Ya está. Accept the invitation, please. Todos aceptar. El mensaje, accept, accept. Let's practice. Let's practice. No se escucha. Hola, hola. Hoy sí. Hoy sí. Listan? Listas. Ok, ready. Ready. Eso. Ya estamos aprendiendo. Yes, good. Hola. 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 Hola, hola. Este, hoy sí me escucha. Sí, hoy sí. Pero no me ve, ¿verdad? No. Pero si quieren comencemos ya porque el tiempo es bien corto. Sí, empecemos, empecemos, sí, empecemos. Correcto. Ok. What is your first? D. I. M. D. What's your last name? Last name? What's your last name? Last name? My last name? Perez. Okay, how do you spell that? A. R. M. Q. No. Q. No, no recuerdo. Perez. Okay. Si no se acuerdan, sus compañeros le pueden ayudar. No tenga pena. Okay. E. R. E. Z. Pero dígalo otra vez y que le ayuden porque voy a ir a ver a los demás. Sería J. E. I. M. Y. J. I. R. Y. No. J. A. Perdón. J. 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 Escríbalo, Jamie. J. Escríbalo. J. Y. J. I. 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 Y. J. E. R. M. Were. No, 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 no. La tercera de tres, I. 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 Ajá. J. I. 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 Were. Y. 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 Ya está. Como dicen los españoles, qué guay. Así. Vaya, perfecto. Ya le sale bien. Gracias, Alejandra. Ayúdenme. Gracias, Ale. ¿Cómo se anotan tu primer nombre? Eso. Muy bien. Muy bien. 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 Gracias. ¿Estás terminado? Sí. Todos subieron un turno. Ya terminamos. Bien. Muy bien. Vamos a volver. Bien. Bien. You practiced. Todos pudieron practicar. Sí. 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 Perfecto. That's perfect. Okay. Very good. Good job. Let's continue then. So. Para generar algo de vocabulario, lo que quisiera que hicieran ahora es. Con las letras que puedan. Yo les voy a dar solo 10 minutos. Okay. Ustedes vean todo lo que puedan hacer. Entonces. Vamos a ir. Una. Una palabra por cada letra del abecedario. Okay. Eso vamos a hacer en grupo. Así que nos apoyamos entre todos. Por ejemplo. En la primera. Podríamos cualquier. No importa qué palabra sea. Okay. Apple. Y luego. For example. Have. Bear. Para ir generando algo de vocabulario. Y que lo tengamos listo para las clases. A, B, C, D, E. Y de paso. Practican la palabra. A. Van diciendo la palabra. Y la letra. Perdón. Apple. B. Bear. Y de ahí. C. Y alguien contribuye con una palabra con la C. En caso de que no sepan ninguna palabra. Usemos Google. No importa si tienen que utilizarlo. De hecho. Es mejor. Lo que sepa alguien del grupo. Y si no. Lo buscamos. Okay. Tal vez logramos terminar las 27 palabras. Las 26. Elefant. Bien. Okay. Vamos a hacerlo en grupos. Y lo escriben en su cuadro. Por favor. Ready? Yes. Okay. Very good. Let's practice then. Let me see. Accept the invitation, please. Let's practice. Ay, perdón. Otra vez. Ahí está. Gracias. No tengo. Sí, está el teacher ahí. Me da pena hablar. ¿Cómo se llama usted, teacher? Yo soy el incierto, ¿verdad? Sí, pero me puede decir yo sí. Yo sí. Yo sí. ¿Eres? ¿Su número está registrado con un número mexicano, si no me equivoco? ¿O está en el Salvador? No, está en Argentina el número. Vivo acá. Soy salvadoreña igual. ¿Eso es en Argentina? Ajá. Oh, y, perdón, no es una pregunta fuera del tema, pero, perdón, si yo tuviese un amigo que es salvadoreño, pero se dan extranjero o algo, ¿él pudiese como aplicar para el curso también o no? No creo, porque como es de InSafor, pues es un programa de El Salvador, para salvadoreños, no sé. ¿Qué es salvadoreño? ¿Salvadoreño? Ajá. Pregúntele a las personas con las que se inscribió y a ver qué le dicen. Yo creo que no se puede, pero pregunta por cualquier cosa. Ok. Ok. Muchas gracias. Hola, chicos. You're welcome. So, with A, ¿qué palabra tenemos con A? Apple. Apple. Let's write it. If you don't know, B. O. No, D. Door, puerta, ¿verdad? Ajá. D-O-O-R. Eso. Door. Yes. Elefant en la E. J. Ok. La E ya está. Ahí se fue. La J. La I creo que es I. I. J. La J. La J. La J. En. J. 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 Jumper. 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 ¿Con la Q? ¿Q? ¿Queen? ¿Queen? ¿R? ¿Puede ser River? Sí, ¿verdad? Todavía tenemos seis minutos. Si terminan el alfabeto, vuelven a empezar y otra palabra diferente. Con la L, low. Low con la M. ¿Con la L? Love. De amor, ¿verdad? Ajá. Sí. Ok. Con la M, mother. Mother. Sí. Mother. 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 O kid, ¿de niño? Sí. Bueno, y la L. La M. No tenemos que decirlo en inglés. ¿Ajá? ¿Ajá? ¿Monteña? ¿Ajá? Para... Si terminan antes, vuelven a empezar y siguen, porque todavía tenemos cinco minutos. Ok. Ok. ¿Ajá? Mountain y con N, near. Violín, pero no recuerdo, no sé cómo se dice. Violín. No es solo, se escribe como igual, creo. Dole L. Ajá. ¿Veo? ¿Se escribe igual? ¿Se es lo que lleva? No sé cómo se dice. Vehicle. Ah, o Violín. Ok. Con V, vehicle. Se escribe vehicle. Ah, vehicle. Vehicle. Gracias, teacher. Vehicle. Con la L podemos poner, ya tenemos con la L. Laptop. Ah, Lion. Ah, bueno. Lion. Sí, así se escribe, león, se pronuncia Lion. Lion. Good, good, good. Lion. Um, quiero ver. Um. Con la W. Con la W. Con la W. Word. Word. Con la X. X-ray. Con la X, xylófono. ¿Cómo se escribe? Mejor escriba, X-ray. 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 Radiografía. Sí. Y si terminan, vamos a la otra vez. En el 7, 8, 0. Ya terminamos. Teacher. Ok. Quedan tres minutos todavía. Pueden ir a la otra vez y hacer. Ok. Ya está bien. Algo así. Pique. 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 ¿Ya volvieron a empezar? No. No. Por la U. Ah, ok. Si es que terminan, nos quedan dos minutos. Regresen a la A. Ok. See you. Ventana. Windows es ventana. Es ventana. Ajá. Bye. Y. 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 Windows. Y. Y puede ser yellow. Joe. Uh-huh. O yo. Tú. ¿Qué habíamos dicho en X? Podemos poner Joe. En X que habíamos dicho. Ah, no. En X no hemos dicho. Y Z. Con Z. Zoom. Zoom. Ajá. ¿Qué significará Zoom? Creo que es acercar. Imagínate. En X puede ser. Vaya, deberíamos de practicar desde la A para que tenemos tiempo. Ahora nos falta una. Ajá. En la A también podría hacer action. A. Action. B. Action. Bible. Bible. C. Clear. D. D. F. A. Welcome back. Todos terminaron, ¿verdad? Otros volvieron a empezar. Sí. Good job. Very good. So now let's continue. Volunteers to read the objective. In English. El intento vamos a hacer. Ok. Bye. El suyo de quién iba, no sé, quién iba a participar, pero solo esa persona. Encienda el micrófono, por favor. Que a todos los puse en mute. Iris. Iris. Iris, por favor. Voy a hacer el intento. 1.2. Lesson objective. By the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and here. In order to introduce, no sé cómo se pronuncia. Introduce. Introduce their names, order introduce a friend. Y me tapa la pantalla lo demás. A friend or classmate. Sí, o classmate. Y al final de esa clase, los participantes serán capaces de usar los adjetivos posesivos. Me, tú, su. Con el fin de presentar sus nombres o presentar a un amigo o compañero de clase. Ok. Escriban todo esto. My, your, his, her. Que es lo que tenemos que aprender hoy. Mañana lo practicamos, pero ahora lo vamos a empezar a ver. Acá está el video. Tomen notas de la explicación. Please take notes. Let's watch. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation, and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is. Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So, let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive. I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. His name is Peter. Okay. Esos son los posesivos. ¿Qué significaría my? Me. Me. Your? Oh. Su. Su. Tú. No solo significa tú, sino que también significa su y sus. Tus. O sea, es plural y es para ustedes también. No solo es para el sujeto tú. His. Él. 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 No, his es su. Pero su de él. O sea, estamos hablando de su nombre, su. Algo. Algo. Y she también es su. Su. Pero estamos hablando de ella. Ella. Exacto. De ella. Y su de él. Y your es tú, pero posesivo. Tus. Su. O sus. O tus. Todo eso puede significar. Plural, singular, para tú. O ustedes. Okay. Let's practice the pronunciation, all right? So, repeat after me. Repeat and say, my. My. Your. 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 Is. 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 His. Is. Is. I'm going to be serious. Okay. His. Her. Her. One more time. Again. Para usar la misma palabra. Again. My. 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 Your. Your. Her. His. Is. Her. 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 Okay. Let's say. My name is Joy. My name is Joy. My name is Joy. Acuérdense, esta M junto con la I. Miss. My name is. My name is Joy. My name is. My name is. Your name is Mike. Your name is. My name is. Perfecto. Suena súper bien. Your name is Mike. My name is Mike. My name is Mike. His name is Peter. Her name is Peter. Yes. His name is Peter. His name is Peter. And finally, her name is Jane. Her name is Jane. Jane. Okay. Bueno. Practicamos de tarea. si necesitan revisar la lección, va a estar mañana en la mañana disponible por si quieren repasar la clase. O bueno, lo ideal sería que entren a la plataforma, revisen toda la clase. Vimos hasta la sección 1.2. Si quieren estudiar y estudian el vocabulario que generaron en grupo también. Entonces, para mañana lo que necesitamos saber es qué significa cada uno de estos. My, your, his, her, porque ya arrancamos mañana practicándolos con diferentes ejemplos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿En la plataforma hay una parte donde aparece como un foro o donde hay que documentar? ¿Debajo de los videos? Debajo de los videos, correcto. Ajá, es acá. Bueno, acá le dice en la discusión, si a veces le da indicaciones de qué es lo que tiene que escribir. Este no dice nada, pero en ese lo que podrían escribir es su introducción como my first name is Darara, and my last name is Darara, y solo eso. Ok. Y hay que dejar un comentario ahí en cada uno de los videos. Eso es todo. A veces les da las instrucciones y en otras no, entonces escriben ustedes algo. Algo que estén aplicando lo que se vio en el video. Pero siempre es necesario llenar esos datos, esa información. Sí, idealmente sí. Ok. Hola, hola, yo. Dígame. Hola. Yo no estoy todavía en el grupo de WhatsApp. No sé cómo hago para hacerle llegar mi número. ¿Se lo doy aquí o cómo? Déjame ver si puedo abrir acá. Si alguien tiene el link a la mano, sería ideal que se lo enviaran acá en Zoom, pero lo voy a buscar. ¿Alguien tiene sus problemas ingresando a WhatsApp? No. No, link. Deja a las 8, acá está. Ahí está el link. Ya lo puse en el chat de grupo de Zoom. Ok. Lo puede ver. Bueno, cópialo y péguelo para después y de todas formas puede ingresar desde la computadora con ese link. Ok, perfecto. Bueno. Ya lo agarré. Michelle. Gracias. Dígame. Hola. La pregunta que hacían antes, hay que entrar ahí y hacer todo lo que ahí está descrito. Sí le dan la explicación a uno de todo lo que quiere haciendo, porque hay unas tareas que hay que llenar y tienen como puntaje. Ahí le va diciendo a uno. Sí, hay que hacer todo lo que está en la plataforma, una por una. Eso es lo que se les evalúa. Yo tengo una pregunta. Ok. Las demás preguntas, lo siento, tengo otra clase y tengo que estar en punto. Entonces le pediría que si tienen más preguntas, las dejen en el grupo. Voy a ver cuáles puedo responder yo y si no también los coordinadores le pueden ir respondiendo. Ok. Pero por hoy, por lo mejor, no lo siento. Ok, Lee, buenas noches. Pero por lo pronto nos vemos mañana, espero verlo todos. Ok. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Bye. 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 Bye.